Amigos, hoy cocinamos canelones de ricota y espinaca. Para comenzar vamos con la masa, masa de panqueque, masa de crepes. Vamos con huevos, una parte de la harina y una parte de la leche. Vamos a formar un engrudo para evitar los grumos. Vamos, mezclando rápidamente, vamos con el resto de la harina. Le vamos a incorporar el resto de la leche. Acá tengo manteca derretida, también podés colocarle un poco de aceite. Vamos con un poquito de sal. Terminamos de integrar de forma bien pareja. Esto lo vamos a llevar a la heladera unos 30 minutitos. Amigos, vamos a hacer una salsa blanca para nuestros canelones de ricota y espinaca. Y lo vamos a cocinar en un periodo de un minuto, minuto y medio, como mucho. Ahora vamos con la leche. Acá bajame el fuego, por favor. Una vez que disuelve, pasamos a la cuchara de madera y empezamos a hacer movimientos envolventes. Ahí de a poquito, va tomando cuerpo la salsa. Una vez que hierve, ya la dejamos 30 segunditos más y ya la tenemos lista. Es una salsa rápida de hacer, pero mucha gente le tiene miedo. Vamos con un poquito de pimienta, sal y nuez moscada. Ya le dimos sabor. Retiramos del fuego. Vamos con el paso del relleno. Un poquito de aceite. A mí me gusta el ajo, así que vamos con un poquito de ajo. Vamos con cebolla, cortada bien chiquitita. Ahora vamos a salpimentar. Primero vamos con la sal. Pimienta, recién molida. Cocinamos. Y acá tengo espinaca. Apagamos el fuego. Y ahora sí, vamos a mezclarlo junto a la ricota. La vamos a conventar con un poquito de nuez moscada, que le sienta muy bien. Un poquito de orégano también. Sal y pimienta. Y por último, un poquito de queso rallado. Nunca está de más. Ahora mezclamos. Y ya tenemos listo nuestro relleno. Fuego prendido. Derretimos la manteca. Y vamos con la preparación. Movemos y formamos nuestro crepe. Ahora sí, vamos a dar vuelta. Y ya lo tenemos. Bueno amigos, tenemos todo listo para armar nuestros canelones. Salza de tomate. Y doblamos. Y doblamos. Y doblamos. Así, de esta manera. Vamos enrollando. Y vamos colocando en nuestra fuente. Enrollamos. Ajustamos un poquito. Vamos a la fuente. Vamos con un poquito de salsa de tomate. Y esto así. Nos vamos a un horno a 180 grados al principio, unos 15 minutitos. Y después unos 10 minutos para gratinar, unos 200 grados. Y ya tenemos listo nuestra receta de tomate. Y acá tenemos los canelones de ricota y espinaca recién salidos del horno. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Mmm. Una fiesta. Riquísimo. Gracias por ver el video.